No temblará ni aun cuando esté, ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Da el rey que no se quejará ni bajo corrección, en hora amarga afirmará, afirmará en Dios el corazón, en Dios el corazón. Perú, por demás, si hay tempestad, rugiendo en tu alrededor, y cruzará la oscuridad, la oscuridad, sin dudas ni temor. Sin dudas ni temor, oh dame a mi Señor tal fe, y venga bien o mal. Y estando aquí, gustar podre, gustar podre, la dicha celestial, la dicha celestial. Amén. Puedes sentarse. Amén. You may be seated. Voy a hacer este comentario. I'm going to make this comment. Y tomar solamente un minuto del tiempo de nuestro hermano José, discúlpeme. Cuando era pequeño, y yo atendía a la iglesia católica, y cuando se tenía que cantar, y no se cantaba, yo empezaba a cantar, porque yo era colita. I began to sing, y entonces la iglesia seguía. And the church would continue. Pero cantaban fuerte. But they'd sing strong, loud. Hermanos, no todos sabemos cantar. Brethren, we do not all know how to sing. Yo no sé cantar. I don't know how to sing. Era bien desafinado y lo sigo siendo. I was never in tone or harmony, and I continued to sing. Nuestro hermano Antonio, al principio por las mañanas, hace un servicio de canto. Our brother Antonio, in the beginning of the Sabbath, does a service of songs. Y a veces también lo hace por la tarde. And sometimes he does it in the afternoon. Practiquemos. Let us practice. Pero para que así, cuando estamos alabando al Señor en estos servicios, El templo recibre de esas voces, al menos de aquellos que saben, y nosotros podamos seguirlos, y todos juntos estemos levantando las voces. So that this temple can resound with those voices for at least those who know, and the rest of us can follow. Para glorificar a Dios. So that we can glorify the Lord. Porque en un templo donde resimblan las voces de cántico, Porque en un templo donde las voces de cántico resoundan, Los de afuera escuchan. Y miran hacia arriba. Y miran hacia arriba. De alguna manera llegó nuestro hermano Luis. One way or another, un hermano Luis vino. Que sea para honrar y gloria de Dios nuestro servicio. Que sea para honor y gloria de Dios. Ok, queridos hermanos, en esta ocasión, Voy a pedirles toda su atención posible. I'm going to ask all your attention possible. Porque el mensaje que nos trae nuestro hermano José Zabach es para salvación. Because the message that our brother José Zabach brings is for salvation. Cuyo título es, Todas las cosas ayudan a bien. Which the title is, All those things work for good. El cual para él es el tiempo. And now the time is for him. Yes. Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath, dear brethren. Es una gran bendición poder verlos aquí reunidos en la casa de nuestro Señor. It's a huge blessing to see you gathered here in the house of the Lord. Yo sé que en nuestra vida hemos pasado muchas circunstancias en las cuales hemos derramado lágrimas. I know that in our life we have passed through many circumstances where we have shed tears. En las cuales te has preguntado, ¿esto es justo? And which you have asked yourselves, is this fair? ¿Será que la vida es justa? ¿Es life fair? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Muchos dicen, oh, al malo no le pasa lo que me está pasando a mí. Many people think nothing bad happens to the wicked person. ¿Pero la verdad somos nosotros buenos? But are we good? Bueno, vamos a llegar a un punto importante el cual el libro de Romanos 8, 28 nos dice lo siguiente. Well, we're going to touch on an important point which Romans 8, 28 tells us the following. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. En la Biblia hay un verso que nos indica diciendo, es mejor sufrir haciendo el bien. In the Bible there is a verse that indicates it is better to suffer doing good. A veces no vemos la conexión entre lo malo que podamos nosotros percibir las cosas que nos pasan con lo bueno que realmente podría ser al final. Many times we do not make that connection of those evil things that we interpret happening to us with the good that can come from it. Pero lo que nosotros podríamos decir. But what we could say. Con certeza. With certainty. Es que el Señor puede sacar victoria de los fracasos nuestros. Is that the Lord can take out victories from our failures. Algo que a ti te parecería desconcierto o una derrota, el Señor lo puede volver como algo beneficioso para tu vida espiritual. Something that you may see as a failure, God can turn that into something beneficial for your life. Nosotros a veces estamos en peligro de olvidar a Dios cuando vemos las cosas tan solo superficiales. Hay un dicho que dice, no sé si lo han escuchado, que es fácil seguir a Dios cuando todo va bien. There is a saying, I'm not sure if you have heard it, it goes, it's easy to follow God when everything goes well. O sea, cuando tienes tu salud, cuando tienes a lo mejor dinero, cuando tienes todo lo que económicamente y físicamente puedes tener, uno dice, oh, amén, todo, amén. When you have health, when you have money, when everything in your life goes well, you say, amén. Y raramente oramos a lo mejor. And we may possibly even rarely pray. Pero qué pasa cuando estás enfermo. But what happens when you are sick. Qué pasa cuando no hay comida en la mesa. What happens when there is no food on your table. Oramos más, sí o no. Do we pray more, yes or no. Sí. Pedimos lo que necesitamos. We ask for what we need. Muchas veces es triste que culpamos a Dios por las cosas que nos pueden pasar. Many times it's sad that we blame God for the things that could happen to us. Alguna desgracia, un infortunio. A misfortune, a disgrace. A veces culpamos a Dios de crueldad. Many times we blame God for cruelty. De negligencia. Of negligence. Pero en realidad, queridos hermanos, la palabra de Dios. In reality, my dear brethren, the word of God. Dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman al Señor. Says that all things work together for good to them who love God. Vamos a tomar el caso de una persona en especial el día de hoy. We're going to see the case of a special person today. Juan el Bautista. John the Baptist. ¿Cuántos han leído la historia de Juan el Bautista? How many of you have read the story of John the Baptist? Perfecto. La pregunta es, ¿era justo para Juan morir decapitado? So now the question is, was it fair for John to have died decapitated? Joven. Young. Predicador. He was a preacher. La Biblia dice que no hay hombre mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. The Bible says there is no greater man born than John the Baptist. Ah, la pregunta es, ¿era eso justo en nuestros ojos humanamente? Was that fair in our human eyes? No. No. No es justo. It wasn't fair. Pero. But. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver un poco la historia de Juan el Bautista. But let us see the story of John the Baptist in the Bible. Nosotros podemos ver que en Lucas 1. If we go to the book of Luke, chapter 1. Podemos ver que el ángel. We can see that the angel. Le dice a María. Tells Mary. He aquí que tu pariente, Elizabeth, también ha concebido un hijo en su vejez. It says, and behold thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her old age. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Estéria. And this is the sixth month with her who was called barren. Podemos ver que Elizabeth era una mujer Estéria, no podía tener hijos. We can see that Elizabeth was a woman that was barren, and she could not have children. Y tan solo para empezar, podríamos decir que la vida de Juan el Bautista era un milagro completo. And to begin, we can see that the life of John the Baptist, the beginning of his life, was a miracle in itself. Porque realmente, ella no podía concebir ningún hijo. Because really, she could not conceive a child. Pero ahora Dios, en su acto de misericordia, en un acto milagroso, hace que el vientre de esta mujer sea fértil. Y de una vez le dice, claro, el ángel le dice al padre de Juan el Bautista que este niño iba a ser especial. And the angel tells the father of John the Baptist that this child was going to be special. Algo similar a la vida de Jeremías. Something similar to the life of Jeremiah. Y si ustedes pueden ver Jeremías 1. And if we go to the book of Jeremiah chapter 1. Versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremiah chapter 1, verse 4, the word of God says the following. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Then the word of the Lord came unto me, saying. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Antes que nacieses, te santifiqué. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. Y te di por profeta a las naciones. And I ordained thee a prophet unto the nations. Ese era el llamado de Jeremías. This was the calling of Jeremiah. Ahora vamos a ver el enlace que tiene con la vida de Juan el Bautista. And now we will see the connection it has with the life of John the Baptist. Lucas 1, 14 y 15. We go to Luke chapter 1, verses 14 and 15. Y dice lo siguiente. It says the following. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. And thou shall have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Porque será grande delante de Dios. For he shall be great in the sight of the Lord. No beberá vino ni sidra. And shall drink neither wine nor strong drink. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Imagínense. Imagine. Un niño ungido. An anointed child. Alguien especial. Someone special. ¿Y cuál era el propósito de Juan el Bautista? And what was the purpose of John the Baptist? Ahí mismo en Lucas 1. Right there in Luke 1. Dice, verso 16 en adelante. Verse 16 and 4. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. And he shall go before him in the spirit and the power of Elias. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. To turn the hearts of the fathers to the children. La parte final dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. The last part says, to make ready a people prepared for the Lord. Entonces, se ve que la vida de Juan el Bautista era una vida que estaba siendo guiada paso a paso por nuestro Dios. Amén. So we see that the life of John the Baptist was being guided by the Lord step by step. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que su vida sea guiada por Dios también? How many of you want your life to be guided by the Lord also? ¿Será eso posible? Is that possible? Amén. Amén. ¿Cómo? Tomemos nuestra decisión por Cristo. Let us take and make our decision for Christ. Hagamos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo. Let us make of Christ our Savior and our friend. Yo sé que cosas duras han de venir. I know that many difficult things are to come. Pero es mejor sufrir estando con Cristo que sin Cristo. But it's better to suffer being in Christ than without Christ. Porque en Cristo tenemos nuestro refugio. Because in Christ we have our refuge. Nuestra fortaleza. Our strength. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús de Juan. And now let us look at what Jesus says about John. ¿Alguien quisiera saber qué opinaría el Señor de ti? Would someone here want to know what Jesus' opinion is of you? Amén. A mí me gustaría saber qué opina el Señor de mí. I would like to know what the Lord's opinion is of me. Vamos a ver un poquito de lo que el Señor Jesús dijo. Let us see a little bit about what Jesus said. Lucas 7, 28. Luke 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujer. For I say unto you among those that are born of women. No hay nadie mayor que Juan. There is not a greater prophet than John. Sin embargo. But he. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. That is least in the kingdom of God is greater than he. De cierto os digo. Mateo 11, 11. So now Matthew 11, 11. Entre los que nacen de mujer. Truly I tell you that those that are born of women. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. There have not risen a greater than John the Baptist. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. But he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ahora yo tenía problemas entendiendo este versículo. I had problems understanding this verse. No con la primera parte. Porque si Jesús está diciendo que no hay mayor profeta que se ha levantado nacido de mujer que Juan el Bautista. Cuando me dice perfecto amén. No hay mayor profeta. Not with the first part. Because if Jesus says there is no greater prophet than John the Baptist. I said amén. Of course there is no greater prophet. A lo mejor usted podría decir, pero ¿qué hay de Isaías, Jeremías, Elías, profetas grandes, no? And you might ask yourself, but what about Jeremiah, Isaiah, Elijah, great prophet? La cosa es que si ustedes se dan cuenta, ellos viven aún más lejos del tiempo mesiánico. But if you realize that those prophets live further from the time of the Messiah. Mas Juan es el que preparó el camino para el Señor Jesús. But John was the one who prepared the way for the Lord Jesus. Él es el que vio cara a cara al profeta que anunciaba al Mesías. Lo vio cara a cara. And this is the prophet that saw the Messiah face to face. Y más adelante vamos a ver un versículo que Juan el Bautista declara y dice, yo no lo sabía. And more ahead we will see that John the Baptist himself says, I did not know. Pero el que me envió. But he who sent me. Me dijo que donde el Espíritu posara, ese es el Mesías. That where the Spirit resides, that is the Messiah. Entonces, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. So there is no greater prophet than John the Baptist. En ese sentido que él vio al Mesías cara a cara. In that sense that he saw the Messiah face to face. Ahora, mi problema era, ¿por qué dice que el más pequeño en el reino de Dios mayor es que Juan el Bautista? So my problem was, why does it say that the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist? ¿Verdad? A veces como que no dice, pero ¿qué quiere decir este versículo? ¿Cómo? Right? Sometimes we might say, but what does this verse mean? How? Pero viendo la Biblia. But seeing the Bible. Encontré que Juan el Bautista. I found that John the Baptist. No vio cumplir todo el ministerio de Jesús. He did not see the entire ministry of Jesus fulfilled. Él murió antes. He died before. Mas aquellos que aunque no eran profetas grandes como Juan. But those who weren't even prophets like John. Mas vieron el cumplimiento de la profecía que el Cordero de Dios iba a morir por los pecados. But they saw the fulfillment of the ministry of Jesus and that the Lamb was going to be sacrificed for the sins. Los que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Those who witnessed the resurrection of Jesus. Y de la ascensión. And his ascension. Mayores son que Juan el Bautista. They are greater than John the Baptist. Porque ellos fueron testigos oculares del gran evento que se estaba dando. Because they are eyewitnesses of the great event that was taking place. Y claro. El mayor de todos. ¿Quién es? And of course. The greatest of all. Who is? Jesús. Amén. Amén. Ahora. Vemos entonces aquí decimos. Wow. La vida de Juan el Bautista. Una vida de emoción. De solamente aquí vamos dando cuenta que él fue bendecido desde el vientre de la madre. Él conoció a Jesús. Podríamos decir. Una vida perfecta. So we see here the life of John the Baptist. And we might say. Wow. It's a lot of excitement. He was blessed since the womb. And he prepared the way for Jesus. Pero algo curioso. But something interesting. Aunque ellos carnalmente. Even though carnally. Eran primos. They were cousins. Por así decirlo. Porque María era prima de Elizabeth. Because Mary was cousins with Elizabeth. Pero Jesús estaba haciendo lo suyo y Juan estaba haciendo lo suyo. But Jesus was doing his work and John was doing his work. No tenían como una relación como decir nosotros con un primo. Como que nos llevamos demasiado. They didn't have a relationship like we do today with cousins and spend time together. Y si ustedes se dan cuenta uno podría decir. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enfocado en su ministerio. ¿Dónde es de niño? And many of us may ask why. But Jesus was focused in his ministry since he was a child. Hasta le preguntaron, José y María. ¿Por qué te has perdido? And even Joseph and Mary asked him, why did you go away from him? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? And what was the response of Jesus? Amén. Dice, me es menester estar ocupado en los negocios de mi padre. And he said, it is my duty to be in the business of my father. Entonces, en Juan 1, 29. So, en John 1, 29. Juan 1, 36. And John 1, 36. Imagínese este panorama. Imagine this panorama. Juan. John. Ve a Jesús. Sees Jesus. Y lo presenta ante todos los judíos que estaban ahí al lado del Jordán diciendo. And he presents them to all the Jews who were standing there at the side of the Jordan. And he says. Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And he says, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Ahora, esto es demasiado importante para la mente judía. And this is very important for the Jewish mind. Y es algo que Dios quería impregnar en la mente de ellos. And it is something that God wanted to imprint in their mind. Primero, en la mente judía, la palabra Cordero, ¿qué podría significar, hermanos? And the Jewish mind, what was the Lamb, what did that represent to them? Remisión de pecados. Ah, una remisión de pecados, ¿no? Represented remission of sin. Sacrificio. Sacrificio. Estaba también enlazado a el santuario. It was also linked to the sanctuary. Altar de, de, de sacrificio. To the altar of sacrifice. Y entonces, si vemos nosotros, desde Adán, Abraham, Moisés, y todos los demás, se había profetizado que iba a venir el Mesías. So, if we see, starting from Adam, Abraham, the prophecy of the Messiah had already been told. Entonces, ellos, en la mente judía, la palabra Cordero era de gran, tenía un gran significado. So, for the Jewish mind, the word Lamb had a huge significance. Lo que Dios quería con la mente judía es que ellos dijeran, ok, Cordero, Dios, pecado. And what God wanted to be imprinted in the Jewish mind was Lamb, what was the second one? Dios. God, and sins. Que todos, en ese momento, hubieran dicho, el Mesías ha llegado. That everyone at that moment may have thought the Messiah has come. Y así fue, ¿no? And it was like that, right? Tristemente no fue así, querido hermano. Sadly, it was not like that. Mas Juan sí lo sabía, sí. Podríamos decir ahorita, Juan está con la fe al 100%. But John did know that, and we could say, oh, John had faith 100%. Porque lo presentó sin duda alguna a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Because he presented a Jesús, without doubt, as the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Podríamos ver aquí, decir, no, pues la fe de Juan el Bautista era demasiado diferente a la fe de los demás judíos. And we could see here and say, oh, but the faith of John the Baptist was definitely greater than the rest of the Jews. Ahora, podríamos ver otro ángulo de la vida de Juan. But now we can see another angle of the life of John. ¿Qué opinaban los fariseos? What were the opinions of the Pharisees? Los saduceos. The saduceos. ¿Era que ellos se llevaban bien con Juan el Bautista? Did they get along with John the Baptist? O lo odiaban. Or did they hate him? Dice aquí en Mateo 3, 7 en adelante. It says here in Matthew 3, 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them. Generación de víboras. O generation of vipers. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Who hath warned you to flee from the wrath to come? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring forth therefore fruits meat for repentance. Y no penséis dentro de vosotros mismos. And think not to say within yourselves. Abraham tenemos como padre. We have Abraham to our father. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Amén. Amén. Imagínense el tono o las palabras que Juan el Bautista usó para dirigirse a los saduceos y a los fariseos. Imagine the tone and the words that John the Baptist used to direct himself towards the Pharisees and the Sadducees. Generación de víboras. Generation of vipers. Queridos hermanos, nosotros podíamos decir, bueno, seré yo un Juan o seré yo un fariseo. We may ask ourselves the question, am I a John or am I a Pharisee? Porque los fariseos pensaban muy alto de sí mismos. Because the Pharisees thought very highly of themselves. Oh, no hay nadie como nosotros. Oh, there's no one like us. Somos los guías de la nación. We are the nation's guides. No hay nadie que diezme más que yo. No one tides greater than me. Oramos en cada esquina. We pray in every corner. Todos los rituales en realidad eran perfectos, queridos hermanos. The rituals in itself were perfect. Y claro, eran esos rituales necesarios, sí o no? And of course, were those rituals necessary, yes or no? Sí, amen, era necesario. Yes, they were necessary. ¿El diezmo necesario? Is the tithe necessary? Era necesario dar los primeros frutos? Was it necessary to give the first fruits? Era necesario en su tiempo la circuncisión? Was it necessary in their time to do circumcision? Sí, todos esos ritos son necesarios. Yes, all those rituals are necessary. Pero la cosa es que ellos lo estaban haciendo con un corazón lejos de Dios. But the unfortunate thing was they were doing it with a heart far from God. En vez de aferrar su fe en el Mesías venidero, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Instead of placing their heart on the Lord Jesus Christ, the Lamb that taketh away the sins. Ellos estaban enfocados y poniendo su salvación en todos esos rituales que ellos hacían. They were placing their idea of salvation on all those rituals that they would do. El día de hoy usted podría venir a diezmar. Today you may come and tithe. Venir cada sábado de puesta del sol a puesta del sol. You may come to church every Sabbath from sunset to sunset. Podría hacer todo, todo como debe de ser. You might do everything exactly as it should be. Pero si tu primer pensamiento es, yo soy mejor que todos. But if your first thought is, I am better than everyone else. Mi dieta es mejor. My diet is better. Diezmo más que todos. I tithe more. Y así, usted y yo seríamos fariseos. And like that, you and I would be Pharisees. Estaríamos poniendo nuestra salvación no en Cristo, sino en las cosas que estamos haciendo. And we would then be placing our salvation not in Christ, but in the things that we are doing. Y estaríamos, por así decir, tratando de comprar nuestra salvación. And like that, we could say that we would be trying to buy our salvation. Señor, yo diezme. Lord, I tithe. Señor, yo di comida a los pobres. Lord, I gave food to the homeless. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Lord, I did this and I did that. Entonces, todo lo hiciste tú. So you did it all. Por eso te perdiste. That's why you got lost. Pero si tú me dejas a mí hacer el trabajo. But if you allow me to do the work. Y todo lo que viene de ti es un fruto de mi amor. And everything that comes from you is a fruit of my love. Entonces sí serías salvo. Then you will be saved. Esas serían las palabras de Jesús. Amén. Those would be the words of Jesus. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que la salvación no fue comprada con cosas corruptibles como oro o plata. Brethren, the word of God says that salvation was not bought with corruptible things like gold or silver. Sino por la sangre. But by the blood. Del cordero precioso que es Jesús. Of the precious lamb, which is Jesus. Entonces esa era la predicación de Juan el Bautista a los fariseos. So that was the preaching of John the Baptist to the Pharisees. Y claro, estos hombres se enfurecían, se enojaban con Juan el Bautista. So these men would become furious and angry with John. Como que hoy nosotros tomáramos un orgullo equivocado y decir, nosotros somos de la reforma. It's almost as if we would have also a pride and say, oh, but we're reformers. ¿Y acaso que porque eres de la reforma puedes hacer lo que quieres? And just because you're a reformer you can do what you want? Ese era el pensamiento de ellos. Nosotros somos linaje de Abraham. That was their thought. They said, oh, we're a seed of Abraham. Entonces nosotros podemos hacer lo que queramos en cierta manera. So we can do what we want in a certain sense. Y no importa lo que hagamos, siempre vamos a ser el pueblo escogido. No matter what we do, we will always be the chosen people. ¿O acaso no era ese el pensamiento judío? Or wasn't that the way that the Jews would think? Pero ¿cuál sería nuestra reacción de nosotros en este tiempo? And what would be our reaction in our time today? Bueno, como nosotros sabemos la historia. Well, since we know the story. Podríamos decir, no, pero estaban equivocados porque el Señor Jesús tristemente les dijo a ellos, vuestra casa es quedada desierta. We could say, oh, well, we know that they were mistaken because Jesus told them, well, your house has been left desolate. Se les dio oportunidad de aceptar al Mesías y no lo hicieron. They were given the opportunity to accept the Messiah and they didn't do it. Sí hicieron todas las cosas ritualmente perfecto. They did the rituals, everything perfect. Ahora nosotros, el punto de nosotros es, yo vengo cada sábado. And now our point would be, I come every Sabbath. ¿Es necesario venir los sábados? Is it necessary to come the Sabbaths? Amén, dice Pablo, no dejando nuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. Paul says that we should not abandon the congregations as many have as custom. Ah, entonces hay que venir a la iglesia, amén. So, should we come to church? Amén. Pero hagámoslo de la manera correcta. But let us do it in the right way. Voy a aprender de Jesús. I'm going to learn about Jesus. Me voy a llenar del Espíritu de Dios. I'm going to be filled with the Spirit of God. Necesito de su gracia perdonadora. I need of his forgiving grace. Yo no soy suficiente. I am not enough. Nada de lo que yo podría hacer compraría mi salvación. Nothing of what I can do could buy my salvation. Solo la sangre de Cristo puede redimirme. Only the blood of Jesus can redeem me. Amén. Amén. Esa es la correcta idea de ser miembros del cuerpo de Cristo. And that is the correct idea of being members of the body of Christ. De reconocer que todos nosotros tenemos la necesidad de Cristo. To recognize that all of us have the need of Christ. No que el pastor tiene menos necesidad que yo. Not that the pastor has lesser need than I do. O que hay alguien más que esté más abajo de mí. Or that there's someone that's lower than me. No. Todos, queridos hermanos. No, brethren. All of us. Necesitamos de Cristo nuestro Señor. We need Jesus Christ. Ahora, lo interesante. And now the interesting thing. Lo que dice Juan el Bautista. What John the Baptist says. Dice. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. I indeed baptize you with water unto repentance. Pero el que viene tras mí. But he that cometh after me. Cuyo calzado no soy digno de llevar. Whose shoes I am not worthy to bear. Es más poderoso que yo. He is more powerful than I. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. And he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren venir a Jesús? How many of you want to come to Jesus? Amén. Hermanos, Jesús es el que tiene la supremacía. Jesus is the one who has the supremacy. Nadie mayor que él. And there's no one greater than him. Y bueno, entonces, ¿qué pasó con Juan? Vamos a decir, tuvo su buena, buen testimonio delante de la gente. So what happened with John, we can say he had a good testimony before the people. Pero luego fue a la cárcel. He ended up in jail. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijo a este hombre Herodes. Because he told this man, Herod. Que no era lícito para él tomar la mujer de su hermano. That it was not right for him to take the woman of his brother. Y él estaba, que este hombre Herodes estaba en adulterio. And this man was in adultery. Bueno, este hombre se dejó llevar por la mujer y lo metieron a la cárcel. This man was persuaded by this woman and they put him in prison. La cosa interesante, no sé si ustedes se hayan dado cuenta. The interesting thing, and I don't know if you have realized. Que Jesús nunca visitó a Juan en la cárcel. That Jesus did not visit John the Baptist while he was in prison. Jamás. Jamás. Pero ustedes creen que Jesús sí pensaba de Juan. But did you think that Jesus would think of John? Claro que sí. Of course he would. Era su siervo. He was his servant. Era alguien que estaba preparando el camino de él, del Mesías. He was preparing the way for him, for the Messiah. Ahora Jesús dice aquí, en Mateo 17, 12. And now Jesus says here in Matthew 17. 12 en adelante. 12. Dice, Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. But I say unto you that Elías is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Al parecer aquí podría verse como que el trabajo de Juan el Bautista fue un fracaso. We could almost think that the work of John the Baptist had been a failure. Porque sí, se preparó y todo, pero al final lo decapitaron. Because he did prepare and everything, but in the end he was beheaded. Pero realmente, pero realmente, antes de que Juan fuese decapitado, Before John was beheaded, pasó algo que uno no se lo esperaba leyendo Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios. Something happened, something that one did not expect while reading John 1.29. Behold the Lamb of God. Y eso es algo que puede pasarte a ti y puede pasarme a mí. And this could be something that could happen to you and to me. ¿Era Juan humano como tuyo? Was John human like you and I? Amén. Mira lo que dice Juan. Let us look at what John says. Vamos a ver la Biblia. We're going to see the Bible. Mateo 11. Matthew 11. Versículo 2 en adelante. Verses 2 and onward. Y al oír Juan en la cárcel. Now when John had heard in the prison. Los hechos de Cristo. The works of Christ. Envió a todos esos discípulos. He sent two of his disciples. Para preguntarle. To ask. ¿Eres tú aquel que ha de venir? O hemos de esperar a otro? Are thou he that should come? Or do we seek to look for another? ¿Por qué creen ustedes que Juan el Bautista hizo esta pregunta? Why do you think John the Baptist made this question? Mira, si él está sufriendo en una cárcel, en un calabozo. He's suffering in a prison. Al principio, él sin duda alguna dijo, Hey, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. In the beginning, he had no doubt and said, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Pero ahora que está en un sufrimiento, dice, ¿Eres tú el que hemos de esperar? ¿O hay otro que va a venir? But right now that he's in a difficulty, he asks, Are you the one we are to wait for? Or is there someone else? La fe de Juan el Bautista estuvo a prueba, sí o no. Was the faith of John the Baptist tested? Yes or no? Sí. So, ¿era humanamente perfecto Juan el Bautista o también tenía problemas como usted y yo? So, was John the Baptist also having human trial? Was he perfect or did he have problems like you and I? Ciertamente igual que usted y yo. Truly like us. Pero luego, mire querido hermano, recuérdese. But look, dear brother, remember. Que no, una falla de tu fe no determina el curso de tu vida. That a failure in your faith does not determine the entire course of your life. Porque si te arrepientes. Because if you repent. Entonces, hay oportunidad de salvación todavía. Then there is opportunity for salvation still. Y la otra cosa es que de todas maneras Juan el Bautista tenía como en su mente también como esperar a un Cristo, a un Mesías. And John the Baptist had that hope to wait for a Messiah. Que iba a reinar como David, por así decir. That would reign like David. Y que iba a quitar la opresión de los Romanos sobre los Judíos. And that would also remove the oppression of the Romans over the Jews. Pero él estando en la carta, él dice, no, no vemos nada de eso. But him being in prison, he said, I've not seen any of that. Entonces, será que es él o hay otro? So, is it him or is it someone else? Entonces, Jesús, en su misericordia. So, Jesus, in his mercy. Respondiendo a sus discípulos de Juan el Bautista, le dijo. Responding to the disciples of John the Baptist. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veís. Go and show John again those things which you do hear and see. Los ciegos ven. The blind receive their sight. Los cojos andan. And the lame walk. Los leprosos son limpiados. The lepers are cleansed. Los sordos oyen. And the deaf hear. Los muertos son resucitados. The dead are raised up. Y a los pobres es anunciado el evangelio. And the poor have the gospel preached to them. Y escuche esto, querido hermano. And hear this, dear brethren. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. And blessed is he whoever shall not be offended in mí. Ciertamente le estaba diciendo a Juan el Bautista que tú habías dudado. Truly he was telling John the Baptist, you have doubted. Por seguirme tú dices, ¿por qué estoy en la cárcel? Because you're following me, now you ask yourself, why am I in prison? ¿Será que es él el que ha de venir? ¿O hay otro? Is it really him that should come or is it someone else? Porque si él ya hubiera venido, a lo mejor no estaría en la cárcel. Because if he would have already come, maybe I wouldn't be in prison. Pero Jesús dice. But Jesus says. Inaventurado aquel. Blessed is he. A pesar de las tribulaciones. That despite the tribulations. A pesar de las enfermedades. Despite illnesses. No haya tropiezo en mí. He is not offended in me. La cosa es. The thing is. Juan el Bautista situó su tropiezo, por así decirlo. We can say that John the Baptist was tested. Nosotros sabemos que el día después pidieron la cabeza de Juan el Bautista. And we know that after this, days after, they beheaded John. Pero en Isaías. And in the book of Isaiah. Tenemos una profecía que casi dice lo mismo. We have a prophecy that almost says the same thing. Es Isaías 61. Isaiah 61. Versículo 1 y 2. Verses 1 and 2. Dice esto. It says this. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord God is upon me. Porque me ungió Jehová. Because the Lord hath anointed me. Me ha enviado predicar buenas nuevas a los abatidos. To preach good tidings unto the meek. A vendar a los quebrantados de corazón. He had to bind up the broken hearted. A publicar libertad a los cautivos. To proclaim liberty to the captives. Y a los presos apertura de la cárcel. And the opening of the prison to them that are bound. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. To proclaim the acceptable year of the Lord. And the day of vengeance of our God. A consolar a todos los enlutados. To comfort all they that mourn. Como Juan el Bautista era estudioso de las escrituras. Like John the Baptist studied the scripture. Cuando escuchó el reporte de los discípulos. When he heard the report of the disciples. El Espíritu Santo trajo a memoria este pasaje de Isaías 61. The Spirit of God brought to John the Baptist memory this passage of Isaiah. Y en su corazón Juan el Bautista ha de haber dicho este es el Mesías. And in his heart John the Baptist must have said this is the Messiah. Perdóname por haber dudado de ti. Forgive me for have doubted you. Pero ahora has confirmado mi fe. But now you have confirmed my faith. Tú eres el verdadero Mesías. You are the true Messiah. Y luego murió. Lo decapitaron, ¿no? He died. Hay muchas cosas más, pero quisiera terminar con este pensamiento. There are many more things, but I would like to end with this thought. Ustedes saben que cuando Jesús murió hubo un gran terremoto. You know that when Jesus died there was a great earthquake. Dice que la tumba de muchos. And that the graves of many. Se abrieron. Were open. No eran 20, no eran 30, es una muchedumbre. It wasn't 20 or 30, it says it was a multitude. Y cuando Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó. Todas esas tumbas que fueron abiertas resucitaron con él. All those graves that were opened resucitaron con él. Y caminaron con Jesús. Por 40 días sobre la tierra. Y caminaron con Jesús. Y caminaron con Jesús por 40 días sobre la tierra. Ahora, si usted es un buen lector. And if you are a good reader. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista murió dando testimonio de la verdad. The word of God says that John the Baptist died giving testimony of the truth. Y el Espíritu de profecía. And the spirit of prophecy. Dice esto de los que resucitaron con Jesús. Says this regarding those that resurrected with Jesus. Dice la sierva. She says. La muchedumbre que se levantó en la resurrección de Jesús. The multitude that was also resurrected with Jesus. Pertenecen. Belong. Desde el tiempo de Adán. From the time of Adam. Hasta el tiempo de Jesús. To the time of Jesus. Y son aquellos. And they are. Que murieron dando testimonio de la verdad. Those who died giving testimony of the truth. Ahora, solo imagínense. No lo estoy asegurando. Only imagine. I'm not making this. I'm not assuring this. Que como Juan el Bautista vivió en el tiempo de Jesús. John the Baptist lived in the time of Jesus. Y murió dando testimonio de la verdad. And he died giving testimony of the truth. Él pudo ser ciertamente un prospecto. Para que resucitara con Jesús. Could have easily made a prospect to resurrect also with Jesus. Y si así lo fuera. And if that's the way it was. Yo creo que Juan hubiera dicho en su corazón si él hubiese sabido el futuro. I think John would have said in his heart. If he would have known the future. De que él iba a resucitar con ese grupo especial. If he were to have resurrected with that group. Hubiera dicho Señor. Haz que el sufrimiento venga y que venga pronto porque quiero resucitar también. He would have said Lord allow the suffering to come and allow it to come soon. Because I also want to resurrect. ¿Por qué le digo yo esto hoy en día? Why do I say this today? Porque sea que él resucitó en aquel día. Because whether it be that he resurrected in that day. O que él va a resucitar cuando Jesús venga. Or that he resurrect when Jesus comes. Él tiene ya asegurada la vida eterna. He already has the eternal life certain. ¿Qué hay de mí y de ti? What is there of me or you? Estamos sufriendo a lo mejor. We may be suffering. Pero dile a Jesús. But tell Jesus. Señor si hay algo detrás de esto que me está pasando. Lord if there is something behind this that is happening to you. Para santificar mi vida y al final que yo te vea venir por los cielos. That it is required to sanctify my life so that I could one day see you coming in the heavens. Sea bienvenido los problemas a mi vida. May these problems be welcome to my life. Y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. And help me live according to your will. Y si me toca ir al descanso antes de que tú vengas. And if I am to be called to rest before you come. Levántame en la resurrección especial. Raise me up in that special resurrection. Porque de todas maneras te voy a ver venir en las nubes de los cielos. Porque de todas maneras te voy a ver venir en las nubes de los cielos. Because either way I will see you coming in the clouds of heaven. Hermano ese es el todo del cristiano. That is the everything of the Christian. Poder estar con Jesús. To be with Jesus. Así que disfrutemos la vida cristiana aquí. So let us enjoy the Christian life here. Si nos toca sufrir por hacer el bien como lo hizo Juan el Bautista. If we are to suffer for doing good just like John the Baptist. Gloria sea a Dios. Glory to God. Y Él dará la recompensa. And He will give the reward. Amén. Que el Señor los bendiga hermanos. Amén. May the Lord bless you brethren. May the name of the Lord be glorified. May the Lord guide us when we search the scriptures. Let us always take out most of what we can from them. So that we may understand our condition before Him. Sigamos alabando el nombre del Señor. Y vamos a buscar el himno número 99. Let us continue praising the Lord. And we will look for Him 99. Cuando escuchemos las notas pongámonos de pie. Cuando escuchemos las notas pongámonos de pie. Cuando escuchemos las notas pongámonos de pie. gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque no estuviste aún, y no te compadeciste y no hiciste tu favor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Que a luz en la obediencia, humildad amor y fe, nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser. Posteriormente las rodillas y vamos a elevar nuestras oraciones a través de nuestro hermano José en esta ocasión. Let us kneel down and we will elevate our prayers to our brother José. Señor, nuestro querido y amado Padre que mueras en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de la salvación. Reconocemos, Señor, que somos indignos, que nada de lo que podríamos hacer podría ser como un precio para rescatar nuestras vidas, Señor. Solamente a través de los méritos tuyos, del precio inagotable de la sangre de Cristo, en la cual podemos ser salvos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a estar en esta vida y comportarnos como es tu voluntad. Señor, somos débiles, pero esa no es una excusa para no entregarnos a ti y que tú nos hagas fuertes. Padre, ayúdanos, tú eres soberano de todo. Tú puedes hacer que nuestras debilidades desaparezcan, Señor. Y que de nosotros puedas hacer hijos e hijas dotados para el reino tuyo, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros en esta tierra, apoyarnos los unos a los otros, sabiendo y teniendo en mente que todos somos iguales y que te necesitamos por igual. Bendice pues, Señor, tu palabra, húnganos con tu espíritu, perdona nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a ser como este hombre, diciéndote, Señor, ayúdame en mis infirmezas. Ayúdanos en nuestra incredulidad, oh Señor. Guíanos pues, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuemos. Let us continue. Y para despedir este servicio, vamos a buscar el himno número 477. Y para despedir este servicio, vamos a buscar el himno número 477. And to dismiss this service, we will sing him 340. Ok. pues sí, 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 sí o ya no sé Shalom 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 Re-te-a-um Re-it-a Shalom Shalom Hermano Shalom Amigo Shalom 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 No amos a Dios que ha sido con vos Shalom Shalom Ocio, protección y su bendición Shalom Shalom Cantado al Señor por todo su amor Shalom Shalom Volvernos a ver con grato placer Shalom 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 With a silent prayer In your seats We will be dismissed By the deacons Inviting you Continuously For the services To come Shalom 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 Shalom